El nacimiento de la tercera fase de la nueva era, escuche nuestro especial de 240 minutos, solo lo mejor de los artistas que dieron la vida al New Age. Jani, Jolt Cameron, Steve Kinkler y Teja Bell, David Lanz y Paul Spear, John Tesh y muchos artistas más. Recuerden, sábado 10 y domingo 11 en punto de las 8 de la noche. Acompáñenos al mundo de imaginación o realidad del New Age Por Estéreo 100